Un custodio que laboraba en el penal de Usulután fue asesinado el pasado domingo al interior de su vivienda en el cantón La Fragua del municipio de Moncagua, en San Miguel. Pondía el nombre de Alex de Jesús Ortiz Majano, de 56 años, quien residía ahí en el mismo lugar. Dentro de la escena encontraron casquillos de armas de fuego, cortas y largas, por lo cual eso le causó la muerte. De ese hecho la policía desconoce si la víctima ya había sido amenazada. Algunos testigos, llegaron cuatro personas vestidas de negro, portando armas largas y cortas, se ingresaron a la vivienda y le ocasionaron el ataque. Podría ser una hipótesis ya que el día de ayer a nivel nacional hubieron varios homicidios relacionados a personal que elabora en diferentes instituciones gubernamentales como Fuerza Armada, Policía, Centros Penales. Las autoridades por su parte no descartan que los responsables de haber cometido ese asesinato sean miembros de pandillas. Han habido este año una alza de homicidios y que ellos lo que han tratado de cometer homicidios que llame la atención en cuanto a que la calidad de las víctimas ha sido señores, agricultores, empleados públicos. En los primeros días del mes de julio, el municipio de Moncagua, en San Miguel, ya registra dos crímenes, estadísticas similares a las del mes pasado. Camarógrafo Giovanni Girón, Eduardo Márquez, Noticias TRV.